Las tecnologías de la información y la comunicación nos ofrecen cada día numerosas ventajas, como mayor acceso a la información o la conectividad entre las personas. Pero esta digitalización no se da por igual en todo el mundo, ya que existe un desequilibrio al que hoy conocemos como brecha digital. Pues sobre todo en la época esta de pandemia es que los bancos han tenido las puertas cerradas y la mayoría de personas ya de la tercera edad o jubilados no tenemos, no estamos, digamos, educados ni instruidos en los medios estos digitales, ¿no? Entonces hemos tenido mucho problema y lo seguimos teniendo, sobre todo en la falta, digamos, de trato personal. Tengo la suerte de que tengo un hijo y una hija que se encargan de mí y de todas esas cosas. El crecimiento exponencial en el uso de las nuevas plataformas tecnológicas crea desigualdades entre las personas mayores que no han tenido acceso a las herramientas de última generación. Siempre yo no tengo esa brecha, pero yo creo que sí que hay para las personas mayores. Y yo a lo mejor no lo uso mucho, pero mi marido es un hombre perfecto y eso que es muy mayor en esto del móvil y él lo lleva muy bien todo, el banco, la luz, el agua, todo lo ve bien, bien. Aunque yo, bueno, entiendo un poco de internet, de todo eso, pero aún entendiendo es dificilísimo sacar. Y luego la pregunta más fuerte es que no hay nadie para atenderte, tiene que esperar turno, te dan turno, una cosa dificilísima. Hoy en día en los bancos está muy difícil, por lo menos para nosotros, para las personas ya mayores, ya de 70 años, de 60. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en la franja de edad de 65 a 74 años, el 7,8% de las personas no tienen habilidades tecnológicas y el 60,2% tienen habilidades muy bajas. En la comunidad valenciana, esta brecha tan presente afecta a más del 60% de nuestros mayores. En la franja de edad de 65 a 74 años,